No vengo a pedirte amor Yo no quiero tu cariño Si una vez te amo en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que me encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mi Es por eso que he venido Yo no quiero tu cariño 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 Yo no quiero tu cariño